Música 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 Ah gente podría tu Música Uh es sapo, sapo, sapo Gente esto se merece Captura eh No se ustedes pero esto se merece Captura Música Este lo que sucedió anteriormente Fue que no se si llegaron a ver El sapo, ahí había Un mega sapo gigante Y que ese sapo Pues le di de comer A una lombriz Ese gusanito Que tenía Que tenía en la mochila Después de eso Como yo tenía el gusanito en la mochila El sapo me comió Todo con todo y gusano Me comió hasta a mi Me comió y me llevó a este lugar Y pues aquí estoy con Haciendo un puzzle Y pues aquí estoy con Haciendo un puzzle Ok gente es que estaba viendo el stream Pero ya todo está bien Ya estoy aquí de nuevo A ver a ver a ver Algo sospechoso No, esto lo tenemos que mover más Para aquí Aquí Ahora pasamos por acá Lo lanzamos así Nada más por lanzar Se sentía muy inútil Ok, ok Vamos ¿Qué pasó gente? Ok gente Una disculpa La verdad No sé qué pasó Ahí se me buguito Súper feo Una Lamentablemente Es que le Chuché a este Le oprimí A este botón De la X Para tomar la captura Ya saben Tomo capturas yo De lo que pasa Y esas cosas Y pues se me buggeó Bien feo El audio Se fue Este tiene forma de hombre No sé por qué Pero este se me figura Que va a ser un amigo A ver Y es una mujer Extraña Habló Titubeando Titubeando Está aborjada De la hoguera Déjame recuperarme Te veré allí Ok, ok, ok What? Ahí arriba hay algo Oh, gente ¿Se acuerdan? Esa vez Iren Ahí está Ahí está La palanca La palanca Ahí está Ok, ahora Esa palanca La había accionado En el video anterior Tal vez En el video de YouTube Va a haber un flashback De lo que sé Ok, un pedazo de nota Árboles desconocidos Un camino cubierto De melaza Este es un lugar De descanso Un lugar Entre lugares Gritó Pero la mía Es la única voz Ok Vamos a ver Por favor, amigo Comenta Comenta en el chat No sé si estás viendo el stream Uy, a ver A ver A ver What? Oh La cadena La cadena La cadena La tiro Y no había hablado Con ese, ¿verdad? No, no había hablado La extraña habló Parece Ah, no, sí Ah, no Hay un cocinero En el pantano Hace un caldo Increíble Ok, creo que Ah, no No había hablado con ella Ok, ahora me bajo Con cuidado ¿Por qué había ido? Ok, ok Ahora vamos al mismo lugar Ok, ahora nos vamos a bajar Por aquí Sí Vamos a Vamos a Eh, vamos a ver, sapo Creo que el sapo ya no se va a mover, ¿o sí? Sapo No te vas a mover, ¿verdad? Ay, gente Miren ese estado ¿Por qué onda? Vale Ok, ok Ahora vamos a ir al mismo lugar Que Pero por dónde se me salga Ah, ya, ya Por acá Por acá Por acá O a ver Aquí hay algo, ¿eh? Aquí Ah, no Ah, no ¿Qué? Gente, no me puedo meter aquí, ¿verdad? No No me puedo meter ahí Es que pensé que había algo Me había dicho mi hermano Ok, ahora nos vamos Ah, aquí Al principio Al principio Porque creo que rescaté como 1500 1500 personajes No sé Figuritas Ahí hice muchos puzles Ok, ok Ahora nos vamos al mismo lugar ¿Cuántos tengo? Cuatro Tengo cuatro Me faltan tres Ok, ahora Ese camino No hay otro camino No Mmm Sospechoso Ah, ah, ah Son solo dos caminos ¿Qué onda? Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien No sé, gente Por ahí hay alguien Y hay unas escaleras Perdón, gente Perdón, gente Es que acaba de sonar La bocina de un auto Y nos vamos otra vez Para acá A ver qué podemos hacer Oh, por acá Podemos investigar No, no No hay nada ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya no le entiendo No le entiendo Sospechoso Ahí está la caja Pero me dije Oh, gente Ya, ya tengo una idea Tengo una idea Se me acaba de prender el foco Agajamos un palito De esos Prendidos Nos vamos A No, no creo que es el lugar Aquí Lo encendemos Y pum Tenemos esta cosa What? Ember encontró El diario El olor Aceitoso De las ranas Saben más De lo que dicen Me miran Mirándolas What? Algo extraño Esas cosas A ver, esperen Wow, wow, wow Ok, no puedo pasar por aquí Ok, es que Se me había prendido el foco Y dije Pues si puedo quemar Ese lado De allá También puedo quemar Ese lado Ahora Puedo quemar la puerta Gente Es que yo soy malo Eh What? It was worth trying But it didn't fit in the lock Vale la pena Pero no No, no Otra vez Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo No, no Yo no quiero hacer esto ya Gracias Pero no Ahora Aquí hay un pájaro Ese es el pájaro Que nos Que No puedo pasar No, pues no tiene la llave La llave se quedó allá Digo en el lago En el lago Se me había quedado No puedo pasar por aquí Bajamos por acá Por este Peñazo Y creo que podemos Encontrar Por aquí No hay nada más Una casada Necesitamos una caña Ok, ok A ver Creo que el anciano El anciano que vimos Hace rato Nos puede ayudar A ver Vamos a ir con él A ver Que nos puede decir Creo que lo pondré En cámara rápida Para los de YouTube A ver Pero primero Vamos allá Aquí a Javita A ver Creo que Este nos iba a ayudar O algo así El fantasma dijo Habla y escucharé Yo Quiero seguir adelante Ayúdame Da un paso atrás Pequeño Ember Mira hacia atrás Sobre Un pequeño acatilado Cubierto de hierba Descansa Un alma en pena What? A ver A ver A ver A ver A mí no me engañan Es ese Que está ahí A ver Me voy a pasar Para acá Para ver si lo ven Es este Pero ahora ¿Cómo llego para allá? Esa es la pregunta Del millón ¿Será que puedo pasar Por... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Gente, perdón Por el sonido En los coches Pero Creo que Pues no sé Ni por qué Pasan muchos coches Si ya es Como la noche Ya están Ya es noche Bueno, no es que digan Ustedes están de noche Sí, pero Sí, es noche Tengo que ir para acá ¿Pero cómo voy para acá? Hola Gente, pero yo había visto Dos sonritos, ¿no? Ahora solo hay uno A ver, me voy a ir Más para acá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pancho? Oh, sí, gente Les habíamos dicho Que íbamos derecho, ¿no? Ah, no ¿Qué? Gente, ya no estoy Entendiendo nada De esto No sé qué acabo De 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 comprar Esto está algo raro Para mí Ah, sí Ya vamos a ir Con el anciano Vamos a ir Con el anciano Vamos a ir Con el anciano Vamos a tener Que volver A hacer esto A ver Creo que Tenemos que Siguir Ese pájaro ¿No? Sospechoso Ah, gente Que me puedo mover Con la cruceta What? No sabía eso Ok, ok Ahora vamos a ir Con el ancianito Pero Prefiero con el joystick Si no se puede Ah, 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 ah What? Ok Ahora vamos aquí Aquí hay muchos caminos Pero Iremos con ese anciano Ah, ah, ah ¿Por dónde se iba? Por aquí, ¿no? Vamos a ver Sí, creo que por aquí Si no vamos a tomar El otro camino A ver, a ver, a ver Teníamos que subir A ver, aquí está ¿Para qué nos lleva Con el anciano? Aquí estamos Eh, sobre la hana ¿Sabes sobre Un cebo? ¿Has visto a una hana? ¿Has visto a una hana? Me mencioné la hana Pregúntale a la hana por mí A ver ¿Qué te dice? No, por favor No le digas a la hana Cuánto hablo de ella Sobrón Sobre gusanos No pidieron estar aquí Pero ¿Cómo se pesca sin ellos? Uno para mí Otro para los peces Para dentro Mmm Sobró un pez Dicen que Pescar un pez No es lo Muy importante Así que Me digo eso Ok, ahora qué Sobró un sombrero Dale Perseguí a una vieja Blue Betty Por este estanque Durante años El mejor día de mi vida Fue agravando ese pez Tuve que usarme A mí mismo Como un cebo Se me quedó En la cabeza Desde entonces Ok, ahora nos Después de los compis Oh my god She got them big ass titties She's only five Eh, eh Anime thighs When she opened up So wide I got a twinkle in my Agent pussy is so tight I just really wanna pipe Oh my god She got them big ass titties She's only five Oh my god She got them big ass titties She's only five Eh, eh Anime thighs When she opened up So wide I got a twinkle in my